Gracias por ver el video. Décima y última carrera. Última ubicación para el número 8, Thor. Trata de hacer la delantera por dentro. El número 5, Don Héctor. Estirar la cabeza de ventaja. Lo sigue abierto. Go Baby, cuerpo y medio por dentro. Extreme 2, cuerpo y medio abierto. Está ubicado el número 9, programado. Dos cuerpos y cuarto por dentro. El número 1, Manguita. Tres cuartos de cuerpo abierto. El 2, Secapanga. Tres cuartos de cuerpo por dentro. Está ubicado el competidor Thor a la cabeza por fuera. Viene corriendo el competidor. El número 10, Café Universo. De los últimos 500 metros. El puntero, Go Baby. Cuatro cuerpos de ventaja. Lo sigue el 5, Don Héctor. Comienzan a volcar el codo. Desde la última ya están en la recta final. 300 para el disco. Go Baby, adelante. Corre con varios cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera. El competidor, Estruendoso. Los últimos 180 metros. Siempre Go Baby, adelante. Varios cuerpos de ventaja. Lo sigue Estruendoso. Por fuera corre Manguita. Adentro viene corriendo el competidor, Chacotero. 50 metros para el disco. Ya ganó el 6, Go Baby. Varios cuerpos de ventaja. La última. Y cruzaron el disco. La última. La última. La última. La última. La última.